... ¡Oh, buen Dios! ¿Qué me he encontrado aquí? ¡Hostias! ¡Una cartera! Si no lo veo, no lo creo. Cuando lo cuente a la gente, no me lo creen. Y tendrá dinero. Seguro. Me cago. Sí, alguna monedilla. Fijaos cómo está el dinero. ¿Qué es? ¿Qué es esto? El carrito de los alados. ¿Qué hace falta ser cerdo? El puto es una rana, ¿no? ¿Ahí está? Sí, ahí está. Joder, chaval. ¿Qué es esto, tío? Una puñetera chancla. Me cago en la puta. Fijaos, chaval. Es un tubo de escape, ¿eh? Pa' flipar. Pa' flipar, macho. No sé dónde dejarlo esto. Lo voy a dejar aquí, de punta. Pero nada, la cola de escape. Con lo fácil que se hace una cosa así. La zapatilla no... La he dejado un poco más allá. Otro día que venga a pescar, si algún gilipollas no la ha vuelto a tirar, pues la recogeré yo y ya está. Tiraré. GoPro, apaga video.